Dice, sea la función f de x igual a 2 logaritmo neperiano de x partido de x cuadrado Donde el n denota el logaritmo neperiano, definida de 0 más infinito Porque el logaritmo neperiano no se puede hacer un número negativo ni de 0 Dice primero que hay en los intervalos de crecimiento y decrecimiento los extremos relativos Y luego las asíntotas ¿Vale? Es muy fácil Dejo la derivada, esto sería 2 partido de x, ¿ves por qué es 2 partido de x? Por x cuadrado menos 2 por logaritmo neperiano de x por 2x Partido de x a la cuarta Este hay que ponerlo bonito porque si no va a ser un infierno Esto sería 2x menos 4x logaritmo neperiano de x Partido de x cuarta Y me puedo quitar un x de en medio y me queda 2 menos 4 logaritmo neperiano de x partido de x cubo Ahora listo A ver cuándo eso vale 0 Siempre ten en cuenta que eso hay que estudiarlo de 0 a más infinito No más allá ¿Vale? Entonces el 0 sí, el 0 no hay que estudiarlo Aunque el denominador da 0 pero como de aquí para acá no hay que estudiarlo Vamos a ver cuando 2 menos 4 por logaritmo neperiano de x va a ser 0 O sea que el logaritmo neperiano de x tiene que ser igual a 1 medio Y ese punto e Yo lo pongo así Porque es como a mí me gusta hacerlo x sería e elevado a 1 medio O sea, raíz de e Es el punto Y de Paraguay ¿A cuánto es raíz de e? Raíz De elevado a 1 1,648 Entonces yo tengo aquí el 0 Aquí pongo raíz de e Y comproba con el 1 Y con el 2 va a que chuta El 1 y el 2 Tengo que sustituir la derivada, el 1 Logaritmo neperiano de 1 es 0 Quedaría 2 menos 4 menos 2 partido 1 es negativa Así que aquí es negativa Y en el 2 2 menos 4 por logaritmo neperiano de 2 Ya lo ha liado Que aquí es positiva en 1 Y aquí es negativa ¿Vale? Entonces va a tener un máximo en raíz de e Y te piden Ojo cuidado Te piden La x y la y Y la gente siempre se monta un follón con lo de la y Porque te ponen el enunciado Te ponen el enunciado Obten Acisa donde se obtiene Que es la x Y los valores que se alcanzan El valor que se alcanza es la y O sea que tendrías que sustituir raíz de e aquí ¿Vale? O sea tendrías que hacer f de raíz de e Calcular máximo Sería 2 por logaritmo neperiano de raíz de e Partido Raíz de e al cuadrado Logaritmo neperiano de raíz de e es un medio 2 por un medio es 1 1 partido e ¿Ven lo que he hecho aquí para calcular esto o no? Yo he puesto O sea yo lo he pensado así 2 por logaritmo neperiano de e elevado a un medio Partido elevado a un medio elevado a 2 ¿Vale? El un medio lo saca afuera y el logaritmo neperiano de e es 1 2 por un medio es 1 Y abajo es e O sea que es 1 partido e El máximo es Raíz de e 1 partido e ¿Vale? Y ahora las asíntotas ¿Has copiado o no? Pues sustituyo raíz de e aquí E raíz de e al cuadrado es e Y arriba me queda 1 Porque es 2 por un medio Yo he sacado un medio Por el logaritmo neperiano de e Partido e Logaritmo neperiano de e es 1 Y 2 por un medio es 1 ¿Vale? Sigo Ahora me piden Esto y determina las asíntotas O venga El 0 es un punto raro ¿Vale? El 0 es un punto raro porque no está definido Pero puede ser que tiene infinito Yo voy a hacer el límite Cuando x tiende a 0 por la derecha Porque algo Argo va a ser Primero voy a probar A ver lo que me dice la calculadora La calculadora me dice que es menos infinito Pero me lo dice la calculadora ¿Tú qué harías? ¿Para hacerle? ¿Sustituir el qué? Si dice lo que he hecho yo con la calculadora Pero ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no? Esto no está bonito No está bonito Guillo No está bonito Voy a hacer la opita a la vez ¿Vale? A ver Manía es mía Guillo ¿Cómo? Si te pones eso Te lo da por bueno Con dos cojones Pues la opita no da Lo mismo Pues porque lo estás haciendo Con la calculadora Tranquillo Es que yo quiero saber ¿Por qué da menos infinito? A mí no me vale con decir Venga da esto Porque a mí me da la gana A ver Logaritmo neperiano De 0 por la derecha Va a ser un número Muy pequeño Muy pequeño Muy pequeño Y negativo Perdona Un número muy pequeño No va a ser un número muy grande Va a ser un número grande Y negativo Y abajo me va a dar 0 ¿Vale? Entonces un número negativo grande Entre 0 da menos infinito Esto da menos 9 2 por menos 9 Menos 18 Entre 0 Es menos infinito Ahora sí lo veo Entonces tiene una asíntota vertical Cuando x tiende a 0 Más F de x Tiende a menos infinito Y luego habría que hacer El límite cuando x tiende a más infinito Que ya sabemos Que va a ser ¿Cuál? Sin hacer ninguna cuenta ¿Cuánto va a dar esto? No ¿Por qué más infinito? Y ahora yo te tengo que recordar Los grados de infinito Es decir Las funciones según Como sean Tienden a más o a menos O sea Crecen más rápido o más lento Esta es la que crece más lento Esta es la que crece más rápido Entonces si tú tienes Una determinación de este tipo Las dos tienden a infinito ¿Cuál crece más rápido las dos? Esta Como la de abajo crece más rápido Que la de arriba Esto va a tender a 0 ¿Vale? Ahora 0 por arriba O por abajo Por arriba Y yo como si tan chulo Voy a intentar hacer Un dibujito así Un dibujito así Al más o menos No me la pide Y me hace mucha falta Esta función pasa por el punto Cuando x vale 1 Y vale 0 ¿Los qué? ¿Los qué? Te estoy diciendo que no tiene Espérate Ahora lo vemos 0 por la derecha Es menos infinito O sea que va así Luego cuando x tiende a más infinito Tiende a 0 por arriba O sea que tiene que ser una cosa así Y el máximo lo sacamos antes Que era raíz de 1,60 algo Que era este O sea que tiene que ser una cosa así No tiene asiento tablicuo Esta no Enséñame la que tiene asiento tablicuo Gracias por ver el video